¿Qué es el contenedor de Yacolén? Pero hay un grave problema, la gente de los restaurantes y pubs vienen a dejar su basura a estos contenedores, hay gente que deja escombros como ustedes pueden ver en las imágenes, incluso hay gente que deja bolsas con excremento y un montón de basura que no corresponde, la gente inescrupulosa viene y la deja en este sector. Así es que hago un llamado a que respeten el trabajo de la gente de aseo de la municipalidad de Antofagasta, cuiden el medio ambiente y estos contenedores que están aquí en el sector de Yacolén los utilicen como corresponde. Antofagasta La perla vuelve a brillar